El eurodiputado Ramón Bausá asegura que hay un mensaje claro del Parlamento que de aprobarse la ley Putin en Nicaragua habrían sanciones, las que reafirmaron en una carta en el que piden si apliquen los detalles con María Esther Ordóñez. El eurodiputado José Ramón Bausá insistió este jueves en la aplicación de sanciones. A través de su cuenta en Twitter, el eurodiputado escribe que el Parlamento Europeo mandó un mensaje claro al presidente Daniel Ortega si se aprobaba la ley Putin habría consecuencias. Hoy le recordamos a Joseph Borrell y al presidente del Consejo el mandato de una inmensa mayoría de europeos. No valen excusas, sanciones ya, concluye el mensaje de Bausá, quien adjunta una carta firmada por 25 eurodiputados que fue enviada el pasado 16 de octubre a Joseph Borrell y al presidente del Consejo en donde refieren que desde el Parlamento, con 609 votos, se aprobó resolución en la que se acordaba que si las leyes presentadas en la Asamblea Nacional eran aprobadas y que a criterio de los eurodiputados violan los derechos humanos, se aplicarían sanciones. Además, piden la aplicación de dichas sanciones a funcionarios del gobierno señalados de socavar la democracia y violar derechos humanos. En la carta se lee que incluso se pide se aplique las sanciones al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo. María Esther Ordóñez, Acción 10. Embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dice que si el presidente Ortega no cumple con la resolución de la organización de ganar las elecciones en el 2021, no sería reconocido por su país, agregó que la negativa del gobierno lo expondría a más sanciones. Willy Narváez nos amplía. La resolución aprobada para Nicaragua el 21 de octubre en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos establece un plazo para mayo del 2021 como fecha tope para que el presidente Daniel Ortega implemente reformas electorales y que las elecciones tengan legitimidad para la comunidad internacional. Pero si el mandatario decide el camino opuesto, compromete su legitimidad, dijo el embajador Carlos Trujillo durante una entrevista con este medio de comunicación. Si no se cumplen los requisitos analizados y que son bastante contundentes en la resolución, va a ser imposible que ningún país democrático reconozca al régimen de Ortega como logítimo. Yo solo puedo hablar de parte de los Estados Unidos, que si no cumplen los requisitos que hemos hablado en la resolución, va a ser imposible, imposible totalmente para el gobierno de los Estados Unidos que reconozcan a Daniel Ortega y su régimen como un gobierno democrático. De manera bilateral, los requisitos si no se cumplen, las consecuencias como hemos visto en el pasado con otro régimen se van a cumplir de la misma manera. La resolución aprobada para Nicaragua obtuvo 20 votos a favor, 12 en contra y 12 abstenciones. Nadie, ningún país está a favor de ellos, ningún país le está aceptando las violaciones que están cometiendo hoy en día en Nicaragua. Sin embargo, en Nicaragua hay sectores que consideran que el plazo establecido por la OEA oxigena al mandatario nicaragüense. No es cierto. Sabemos que en Nicaragua se tienen que celebrar elecciones en noviembre del 2021. Sabemos que estamos marcando el paso que tiene que suceder antes que se celebren elecciones. Sabemos que necesitan un patrón electoral. Todos los partidos políticos deben estar participando en el sistema electoral. Los presos políticos que están injustamente encarcelados tienen que ser liberados. Esos son requisitos que, si no se cumplen, va a ser imposible que los países democráticos, los 20 que se apoyaron a favor, que eran 20 a favor y yo creo que eran solo uno o dos en contra, van a reconocer las elecciones como legítimas. El embajador Carlos Trujillo durante la entrevista también afirmó que si el mandatario nicaragüense no acata la resolución, se estaría exponiendo a nuevas sanciones y reveló que futuros candidatos ya han sido advertidos. Yo no puedo comprometir la OEA, en qué va a ser la OEA, pero puedo decir de parte de los Estados Unidos. Hemos visto en los últimos año y medio que hemos sancionado a casi toda la familia Ortega, muchos de los funcionarios de alto nivel en Nicaragua. Esa presión diplomática va a seguir y se va a empeorar si los requisitos no se han cumplido y si no celebran elecciones democráticas en Nicaragua. ¿Cuáles otros candidatos hay para aplicarle sanciones al gobierno de Nicaragua? Hay varios candidatos y hay muchos que hemos hablado con ellos de una manera delicada y privada que si no se ponen del lado de la democracia y si no respetan los derechos humanos va a ser imposible que las sanciones no les lleguen. Para el gobierno de Nicaragua, esta resolución es injerencista. Es bastante triste que no aceptan la realidad de lo que está pasando en Nicaragua. Es totalmente inaceptable. Como siempre, no van a reconocer los males que han hecho Nicaragua. Como hemos dicho en varias ocasiones, el compromiso de nosotros no son con los partidos políticos ni los actores políticos, es con la democracia. Y vamos a hacer todo lo posible para que Nicaragua el próximo año tengan elecciones libres, tengan elecciones reconocidas y que tengan elecciones que toda la sociedad civil pueda participar y esperemos que esas elecciones traigan un cambio democrático. Analistas políticos consideran que el presidente Daniel Ortega tiene como reloj las elecciones de Estados Unidos previstas para el próximo 3 de noviembre y guarda la esperanza que con un cambio de gobierno se desista la atención sobre Nicaragua. Trujillo así respondió a esta hipótesis. Pero sabemos el compromiso que tiene el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso no va a cambiar. Los congresistas que siguen ahí, los senadores que siguen ahí apoyando el tema de Nicaragua no van a cambiar ni están sujetos a reelección este año. La presión hacia Nicaragua, que respeten los derechos humanos y que respeten la democracia, va a seguir, pase lo que pase, con las elecciones presidenciales acá en los Estados Unidos. Previo a la aprobación de la resolución, el presidente Daniel Ortega compareció ante la nación y llamó Organismo de la Muerte a la OEA, Willy Narváez, a Acción 10. Llantaza cumple su 28 aniversario y lo celebra en grande con sus clientes. Por la compra de tus llantas o servicio, gira la ruleta de la suerte y gana premios instantáneos con descuentos de hasta el 38% y regalías por su compra. Visita cualquiera de sus sucursales y podrás ser un ganador. Promoción válida hasta el 31 de octubre. Llantaza, somos los primeros en llantas. Gracias, Rilishly, por esa información. Nosotros continuamos con mucho más a esta hora en Acción 10. Y sobre la resolución de la Organización de Estados Americanos que puso plazo al presidente Daniel Ortega para cumplir los acuerdos con esa organización, el miembro de la Comisión de la Verdad y la Justicia, Cairo Amador, dice que esto es parte de un injerencismo constante que inició en 2017. Según nos reporta Geraldín Domínguez, quien conversó con él, y aquí está su reporte. La resolución en la OEA que da un plazo al gobierno para que reforme el sistema electoral en el mes de mayo del año 2021 ya estaba planteado desde el año 2017 según analista político Cairo Amador, tema que también fue expuesto en las negociaciones del año 2018. Este no es un tema nuevo, es más, la iniciativa sobre este tema, sobre las reformas, etc., etc., es una situación que planteó el gobierno con la OEA desde diciembre del 2017. Fue un tema que fue parte de los diálogos, diálogos fallidos en ambos casos, entre otras cosas por esa falta de coherencia de cuerpo político que ha tenido la oposición. Las intervenciones de la OEA es considerada por Cairo Amador como una injerencia permanente, pues los conflictos reiteró que se deben resolver internamente. La situación se debe resolver entre nosotros mismos, recurrir a la OEA, estar en esa permanente injerencia de la OEA, que he dicho sea de paso, es altamente parcial. Aquí, por ejemplo, nunca ha venido. Nosotros tenemos y le decimos a la OEA y en el cuarto informe se lo decimos, no, tu cantidad de fallecidos, por ejemplo, no responde a la realidad. Y aquí está el informe. No me han dicho absoluto, aquí nadie ha venido a decir absolutamente nada. Sobre el descontento que expresaron organizaciones de familiares de presos políticos sobre la resolución de la OEA por dejar en segundo plano la liberación de los reos políticos, ya esa demanda había sido expuesta anteriormente ante la Comisión de la Verdad. Eso, como usted está diciendo, nos lo vinieron a decir aquí las asociaciones de presos, de madres de presos. Es más, a algunos de ellos le prohibieron venir acá. De manera que, en resumida cuenta, creo que ese argumento es cierto. Amador finalizó reiterando que se debe replantear una nueva negociación con una oposición representativa y coherente. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Para el analista político Fanora Vendaño, la resolución de la OEA es una oportunidad para el presidente Daniel Ortega, porque no se trata de una acción injerencista, como argumenta el gobierno. Willy Narváez conversó con él y este es su reporte. El presidente Daniel Ortega firmó un memorándum de entendimiento con la Organización de Estados Americanos en el 2017. Se venció en febrero de este año y el mandatario no cumplió. En el documento se comprometía a realizar reformas electorales. Ahora ese organismo le fijó un plazo para mayo del 2021, pero Ortega considera que es una agresión. Tendría que ver un análisis, una concreción y decir al presidente Ortega, bueno, hasta acá he resistido la investida internacional. Hasta acá no he dejado que entren los organismos de derechos humanos. Hasta acá he dicho que todo es culpa de los Estados Unidos. Pero qué tengo que hacer adentro para yo aprovechar esta oportunidad. Esos plazos pueden ser también letales para él. Esos tiempos, si no comienzan a dar pasos concretos, sinceramente van a ser irreversibles las consecuencias que se den en el país. El analista político y abogado constitucionalista Fanora Bendaño también se mostró decepcionado con la postura del gobierno ante la resolución de la Organización de Estados Americanos. Esto tendría que haber sido algo más serio de parte de nuestro respetado canciller Moncada y el embajador Alvarado. Pues sinceramente tendrían que haber tenido un planteamiento político más de reflexión. O sea, la narrativa que plantea nuestro canciller y el señor embajador de la OEA sinceramente deja mucho que desear. Bendaño asimismo dijo que no se trata de ninguna acción de injerencismo. Y cuando los derechos humanos se violan y se plantea reivindicar los derechos humanos en cualquier país del mundo no puede ser injerencismo. No puede ser injerencismo desde ningún punto de vista. Injerencistas son las personas que llegan a los mitines a un país determinado a decirles que son buitres como se le fue a decir al pueblo de Venezuela. Injerencismo es lo que venía a hacer aquí Chávez y se ponía en una plaza y les decía pitillanques y traidores y vendepatrias a nuestros ciudadanos. Para este año la Asamblea Nacional anunció reformas electorales y hay posibilidades que se puedan implementar en los últimos dos meses de este año. Willy Narváez a Acción 10. Excelente análisis. Vamos a irnos a una breve pausa comercial y al regresar más noticias aquí en Acción 10. Continuamos, el exgerente del diario La Prensa desistió de su demanda por pago de liquidación y otras prestaciones contra el rotativo. Este envió un escrito ante el Juzgado Segundo de Distrito del Trabajo y Seguridad Social un día antes de llevarse a cabo la audiencia de conciliación. Jocelyn Rojas nos amplía. El exgerente general del diario La Prensa, Hugo Holman, desistió de su demanda contra el diario al cual exigía una indemnización por 2.3 millones de dólares por pagos de prestaciones, indemnización por cargo de confianza y pago de horas extras. En el documento se lee, Honorable señora juez, el derecho que me asiste en base al principio dispositivo, vengo a usted a desistir formalmente de la acción material en contra de las cuatro empresas demandadas. En consecuencia, pido se archiven las presentes diligencias. Extraoficialmente se conoció que este desistimiento de Holman obedeció a presiones de la Embajada de los Estados Unidos. En Acción 10, Jocelyn Rojas. El ministro de Hacienda, Iván Acosta, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto general de la República a como nos informa Michelle Polanco. En el proyecto de ley se prevé un ingreso total para el 2021 de 80.671 millones de Córdobas. La propuesta de ley de presupuesto para el próximo 2021 plantea un ingreso tributario de 75.101.4 millones de Córdobas y un gasto total de 81.528.8 millones sin déficit, dijo el ministro de Hacienda, Iván Acosta. Los ingresos totales del 2021, proyectados para el 2021, es 80.671.2 millones de Córdobas, ligeramente superior al presupuesto de ingreso del 2020, con unos ingresos tributarios de 75.101.4 millones y unos gastos totales de 81.528.8 millones, donde el déficit ante donaciones son 857 millones, que es un déficit de 0.2%. Acosta, quien además defendió la política económica del gobierno de Ortega, señaló que el 57.1% del gasto de 2021 va dirigido a gastos sociales como salud y educación y una inversión pública de 25.000 millones de Córdobas. 57.1% de todo el gasto social, de todo el gasto es gasto social. Y de eso, casi el 80% del gasto social está en salud y educación. 21.1% en salud y 24.6% en educación. Estás hablando que para el Ministerio de Salud se está asignando un poco más de 16.000 millones de Córdobas, pero definitivamente lo que él no dice es que la moneda ha ido perdiendo valor. Entonces, esa parte de forma tangible sube, pero en la práctica la moneda tiene menor poder adquisitivo. Por tanto, pues no es verdad. Lo que sí es cierto es que el gobierno ha fracasado con sus políticas fiscales porque ellos mismos establecen que aún con las reformas a la ley de justicia tributaria eso no ha tenido buen suceso en la recaudación del Estado. El ministro, recientemente sancionado por el gobierno de Estados Unidos, expresó que la pandemia del COVID-19 ha perjudicado el sector turismo y restaurantes. Sin embargo, rubros como el comercio y pecuario tuvieron un ligero incremento. El comercio 5.5% porque todos seguimos trabajando. El sector pecuario 4.6% ha mejorado inclusive la administración pública y la salud con números positivos. Hay sectores que son lo que ha absorbido el fuerte impacto del 2020, de la pandemia. Fundamentalmente, hoteles y restaurantes, una caída acumulada de 51.2% negativo. Ha sido muy golpeada, aunque el impacto más importante en los servicios hoteleros y turísticos fue en 2018. Perdieron casi el 90% de la actividad. Estaba hablando de que los sectores prioritarios, dice él, fortalecerlos en los productores, las micros, las empresas. Pero eso no es verdad, porque más bien ellos en la reforma tributaria le impusieron impuestos a los servicios agrícolas. Y eso pues le ha elevado el costo de producción a los productores y, consecuentemente, las ganancias son casi nulas. Finalmente, y de manera muy escueta, Acosta expresó que el Consejo Supremo Electoral recibirá un presupuesto de 1.108 millones de córdobas para celebrar las elecciones del próximo año. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Bancada sandinista introduce propuesta de reforma parcial a la constitución política para aplicar cadena perpetua. La iniciativa sería presentada en plenario de la Asamblea Nacional la próxima semana. Michelle Polanco Alvarado nos continúa informando. La propuesta de reforma parcial a la constitución fue introducida por los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional e incorporada a la agenda del plenario de la próxima semana. La propuesta consiste en reformar el artículo 37 de la constitución que establece que no se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años. Este artículo sería derogado para que se aplique como pena máxima la cadena perpetua, explicó el diputado Maximino Rodríguez. Para poder presentar una iniciativa de esa magnitud como la que se prevé, es obvio que debe de estar en concordancia con la constitución política, porque de ser presentada en este momento la misma secretaría, la primera secretaría de la Asamblea Nacional, o en su efecto, la comisión tendría que rechazar de plano una iniciativa de esa magnitud. El pasado 15 de septiembre, el presidente Ortega orientó al Poder Judicial a elaborar una propuesta para cambiar el sistema penal y aplicar cadena perpetua como pena máxima a aquellas personas que cometan crímenes atroces y de odio. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. El diputado y designado presidente del PLC, Miguel Rosales, dice tener intención de hacer efectivo el pago de los trabajadores y señala a la representante legal del partido, María Aideozuna, de demorar el proceso de pago. Michelle Polanco nos continúa informando. Según un comunicado, el Partido Liberal Constitucionalista hizo del conocimiento de los trabajadores de la sede nacional del partido y a la población en general que el PLC cumplirá la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo que mandata el pago inmediato de los meses atrasados. Desde hace 10 días y desde hace 10 días estamos esperando que María Aideozuna, en su calidad de representante legal y firma libradora junto con el Tesorero Nacional, ella se reúna con él, analicen las planillas, el monto adeudado y se vayan inmediatamente a la institución financiera para cancelar esos meses atrasados. El presidente nominal del PLC, Miguel Rosales, cree que la negativa de Osuna a sentarse con el tesorero del Partido Liberal tiene la única intención de manipular la situación para obtener provecho de esta. Desde hace 10 días el Tesorero Nacional está tratando de reunirse con María Aideoz para que ella le presente. Recordemos que quien contrata a los trabajadores, quien le define el monto del salario a los trabajadores y vela por sus condiciones es la representante legal y quien ha estado fungiendo como presidenta nacional del partido. Ella es la primer responsable de lo que está sucediendo con los trabajadores del partido y ella es la que tiene que presentarle al tesorero el monto de las planillas. Ella hizo contrato y le especificó a cada trabajador cuánto iba a ganar y cuál era el contenido de trabajo de cada uno de los trabajadores del PLC. Mientras ella no se siente, no acepte reunirse, sentarse con el tesorero nacional, finiquitar el monto de lo que se les ha deuda, el total, y no vayan juntos a la institución financiera para ya sacar el dinero, va a ser difícil que se le pague a los trabajadores. Es lo único que está trazando, es la voluntad de ella de sentarse con el tesorero nacional del partido. Rosales aseguró que están dispuestos a saldar los meses atrasados y la mora generada por el retraso. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Continuamos con más noticias. Pequeños mineros del municipio de San Ramón, Matagalpa, protestan en rechazo a concesión minera en el sector La Reina. Este miércoles impidieron que oficiales de la policía se llevaran retenidos a varios guiriceros. Valesca Rivera nos informa. Mineros artesanales o conocidos como guiriceros y agricultores de la comunidad La Reina en San Ramón, Matagalpa, protestaron en oposición a ser desalojados de una mina que opera como la cooperativa Danilo González. Ahí al menos mil personas cultivan y extraen material precioso. La policía se presentó al lugar para expulsar a los guiriceros, por lo que la población se opuso y retuvieron cuatro camionetas donde los agentes trasladaban a los hombres. Estos al final fueron liberados. Del lugar se llevaron solo herramientas y una planta eléctrica. Los habitantes se oponen a que el lugar sea privatizado y desconocen el porqué de la presencia de oficiales. Para Acción 10, Valesca Rivera. Encuentran muerto en un cauce del barrio Loma Linda un hombre de 46 años que había sido reportado como desaparecido desde hace tres días. Geraldín Domínguez estuvo en el lugar y este es su reporte. Luego de tres días de desaparecido, hombre de 46 años fue encontrado sin vida en las profundidades de un cauce ubicado detrás del cementerio de Loma Linda. La policía del Distrito 3 realizó el correspondiente peritaje en la zona. Según uno de los pobladores, esta cercha metálica es utilizada por los habitantes como puente. Se presume que el fallecido al intentar cruzar perdió el equilibrio y cayó al cauce de aproximadamente ocho metros de profundidad. Eso no es puente. Eso en Acal metió un proyecto de agua negra que nosotros no teníamos aquí. Entonces la mayor parte de los jóvenes y las personas se cruzan ahí como puente. Si usted mira, eso no es puente. Eso es una cercha para sostenibilidad del tubo metálico. Es súper peligroso. Es que eso no es puente, es una cercha. Hay que hacer el llamado que nos pasan por ahí. Sí, aquí el llamado ya se le ha hecho a la gente, pero hay veces las personas no hacen caso. Una de sus hermanas al enterarse del hallazgo llegó al lugar a identificar el cuerpo que efectivamente se trataba de su hermano, identificado como José Noel Pau, el que fue recuperado por la policía en conjunto con equipos de forenses. Sí, él es. ¿Cuántos días nos comentó de que él no llegaba a casa? Desde el día martes, él no había regresado desde el día martes que salió por la mañana. ¿A qué se dedicaba? Él era tomador, sí. Él era tomador. ¿Lo tomó así por sorpresa? Sí, porque él estaba en Ginoteca donde un hermano de mi esposa y resulta que él vino el domingo. Pasó el domingo en la casa, el lunes de igual forma. Ya el lunes por la mañana él salió, perdón, martes, por la mañana él salió y ya no regresó. El cuerpo del fallecido fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar la causa de su muerte. En Acción 10, Geraldín Domínguez. En horas de la mañana del día de hoy se dio un trágico accidente de tránsito donde seis vehículos se vieron involucrados. El hecho ocurrió en el sector del barrio El Progreso, en el casco urbano de Matagalpa. Era pues, se pasó llevando después el de la moto, colisionó en la camioneta blanca y se creyó en el camión. Eso fue lo que logré haber. ¿No solo sentiste el impacto? Yo solo sentí el impacto. Estaba estacionado aquí. Si me acababa de estacionar, hasta la luz del parqueo que tenía, porque era rápido pues el mandadito. El camión no tiene daño. ¿Perdón? El camión no tiene daño, martes, ya. Sí, allá atrás me le pasó daño. No, ahí está el compa donde lo dejó él. Eso fue lo que pasó. Gracias a Dios, ustedes no resultaron pues con él. Gracias al señor, hermano. Solo una persona resultó con lesiones. Al parecer, el conductor que ocasionó el accidente, le fallaron los frenos en su camioneta. La camioneta chocó primeramente con un camión allá. Me imagino, no sé si me hizo correr y me pasó invirtiendo y más que todo me pasó rodando en la moto por detrás. Perdí los frenos de allá y ya cuando vine aquí ya no pude. Entonces, gracias a Dios, no pasó nada. Solo fue el choque ahí. Ustedes de la camioneta hablaban. Sí, así es. Trabajamos para sí, son nosotros. No hay personal mencionado. ¿Perdón? Gracias a Dios, gracias a Dios. Cinco vehículos medianos y una motocicleta se vieron involucrados en el accidente. Las pérdidas materiales son cuantiosas. Para Acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarriera. Y la mamá de las dos niñas asesinadas en Mulucucú dice que pese a su sufrimiento aún debe soportar las críticas y juicios de personas que la consideran responsable por la tragedia. Detalle es con Yoselin Rojas. Aunque la elaboración de un mausoleo a las niñas asesinadas en Mulucucú no le llevará el consuelo y resignación a su mamá Carmen Rodríguez, ella agradece la gestión del periodista David Mendoza y las personas que colaboraron para poder cumplir el anhelo de esta mujer que aún no supera la pérdida de sus pequeñas. Dije yo la quiero para antes del día de los finados y se cumplió porque estoy en el lugar y estoy recibiendo la casa de mis niñas. Y estoy segura que mis niñas van a estar en un lugar seguro donde nadie la va a patotear, donde nadie va a entrar solo más que yo. Entonces gracias por todo y no me han dejado sola, me han apoyado. Así que queremos agradecer a todas las personas que dieron su granito de arena para hacerle este trabajo a doña Carmen para sus niñas. Ella refiere que ella viene todos los sábados por acá, ella ahora vive en Mulucucú y ella se traslada. Y ella pues en un inicio nos dijo en su solicitud que quería más que todo uno de sus sueños, que sus niñas tuvieran una tumba y gracias a todas estas personas que mencionamos se pudo lograr hacer estas tumbas y el día de hoy venimos a entregar. Después de la tragedia la mamá de las menores asegura que algunos funcionarios la han querido callar. En Mulucucú puse la denuncia también cuando el papá de esta, mi niña, me violó la niña grande de vuelta. Y ellos no me escucharon, como digo, no lo buscaron hace cinco años eso y hoy no lo han buscado. Porque estaba en una montajera de toros cuando yo vine. Solo me quitaron el brumer de mi niña y me investigaron como que yo era la culpable, que eso es lo que más a mí me pone. ¿Cuántas denuncias yo hice? Aquí en esta casa me hicieron un robo, también denuncié y no lo buscan porque dicen que no lo conocen. Otra cosa, si yo me voy a donde el médico frente, sé que él tiene los casos de mi niña. Desgraciadamente él tiene todos los casos, desde el primero hasta la muerte de mi niña, porque aquí vino a este punto a examinar mi niña. Y dicen que yo no denuncié, a mí no me escucharon porque las montajeras de toros estaban ganando. Y yo anduve poniendo la denuncia y no les ofrecí reales, por eso no me apoyaron. Una de ellas a mí me trata de callar, a mí me trata de humillar, solo porque yo voy a la iglesia católica. Solo porque yo sigo católica y lo sigo haciendo hasta la muerte. Que ella dice, yo le dije, cuando yo anduve en la audiencia no pedí meses, no pedí años. Yo lo que dije es que me lo echaran en un cuarto y lo abandonaran, que no le dieran de hartar, no le dieran nada y no admitieran familia, no admitieran abogados a nadie. Porque yo quiero darme cuenta que lo van a hallar tieso, como yo vine a hallar a mi niña aquí sin ninguna necesidad. El crimen atroz contra las menores se registró el pasado 12 de septiembre del presente año, cuando las niñas buscaban chacalines en un pequeño caño ubicado a 400 metros de la humilde vivienda. Con la colaboración de David Mendoza en Acción 10, yo sé. Noticias nacionales, ganaderos de Matagalpa preocupados por los robos de ganado y por las afectaciones generadas por la crisis sanitaria, piden mayor apoyo de las instituciones del gobierno. Eduardo Montenegro nos amplía. El robo del ganado es un problema que se ha venido arrastrando por décadas. Ahora este delito ha aumentado. Probablemente lo que más hemos sentido este año, desde enero hasta la fecha, fue el tema del avijato, que se vio también sumado con una cantidad de estase en las fincas. Y esto empujó a que ganaderos y organizaciones tratáramos de buscar una solución que al final nos llevó a tener unas conversaciones con el ejército para ver si se decidían hacer algo. El sector ganadero ha sido fuertemente golpeado por la pandemia del coronavirus. Hemos visto información en diferentes fuentes que dicen que las exportaciones han subido, que los montos han subido, a pesar no solamente del valor en kilos, pues ha subido afuera. Pero es igual, a nivel interno seguimos sin verlo. Los productores en general dicen, pues está una mejoría, pero es una mejoría que ni siquiera llega a los niveles de antes, pues en cuanto a los ingresos que se podían obtener. El presidente de la Asociación de Ganaderos de Matagalpa expresó que este sector ha sido olvidado por las instituciones de gobierno. No se nos han acercado y siempre estamos con el tema, pues, de que desde que quitaron las exoneraciones, eso incrementó mucho los costos de los productos. Y esto ha obligado a muchas empresas a tener que reducir sus ventas, su personal. La ganadería en el departamento de Matagalpa es el principal pilar de la economía. Para Acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Capacitan a vendedores de pirotecnia previo a la instalación de sus tramos para las festividades de estos últimos meses del año. Detalles en el siguiente bloque de Noticias Municipales. Como parte del plan de medidas de seguridad a mayoristas y detallistas de pirotecnia, esta mañana la Dirección General de Bomberos de Granada y la Especialidad de la Dirección de Registro y Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados de la Policía Nacional, capacitaron a los granadinos que se dedican a la comercialización, exportación y almacenamiento de productos pirotécnicos para la temporada de fin de año. Se capacitaron aproximadamente entre vendedores, propietarios y ayudantes a unos 25 o 26. Estamos encaminados a que siempre ellos respeten las normas de seguridad. Dentro de la capacitación se abordó temas sobre adecuada manipulación de la pólvora, prevención de siniestros y medidas de seguridad de cara a prevenir accidentes. Hace un año con año nosotros somos vendedores de pólvora y esta capacitación no es nada nuevo, todo es viejo, solamente tener la seguridad y la comprensión de todo lo que nos han dicho para así seguir adelante en esta venta. Bueno, nosotros tenemos siempre la esperanza de Dios que los vaya bien, a todas. Basados en el comunicado emitido desde 2018, los comerciantes tienen prohibido la importación, elaboración, comercialización o manipulación de morteros, carga cerrada de vara y bombas calibre 10, conocidas popularmente como matasuegras. Está previsto que los comerciantes se instalen en el multistadio de Granada entre el 11 al 15 de noviembre. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10 Dueños de ladrillerías que están ubicadas en Yalagüini, Palacahüina, se encuentran muy preocupados debido a la falta de clientes de este material de construcción, quienes manifestaron que por la crisis sanitaria y las fuertes lluvias, la población no está queriendo invertir para hacer sus casas. Uno de los compradores más fuertes eran las ferreterías de la ciudad de Estelí. Bueno, las ventas no están tan bien, pues, por el problema de este virus y ahí nomás las lluvias que están afectando también. Porque a veces es un día a la semana y usted sabe que trabajando un día a la semana uno no puede comer, no puede, ¿verdad? Mire, antes cuando no había empezado el virus, pues ni el invierno, hacíamos una quema cada ocho días, pero ahora una quema se viene haciendo como al mes, mejor dicho. Entonces, ahí es el problema, que no tenemos producción. Mientras que los trabajadores temen a que por esta situación que están enfrentando los dueños de talleres, puedan cerrar sus negocios y ellos quedarse en el desempleo, y no tienen otra manera de cómo llevar el alimento a sus hogares. Estamos preocupados porque nos cierren el trabajo. Sí, ahorita se almacenaron como unos 150 mil ladrillos porque casi no se venden. Y el riesgo de nosotros es que estamos preocupados porque pueden cerrar el trabajo. Aquí es el único trabajo que nosotros tenemos y en este trabajo nosotros los beneficiamos. Otros dueños manifestaron que antes de la pandemia salían a entregar hasta dos camiones por día y ahora en la semana sale una camionada de este producto. En Madrid, les informó Hagrid y el River.